Hola, soy Stivali de Ilesti Makeup y hoy vamos con el calendario lunar del mes de enero del 2021 brindamos por un nuevo año que sea mejor que este 2020 y empezamos con el mes de enero día 1 cortar el cabello para que crezca más rápido entre las 0 y las 24 horas día 2 cortar el cabello para que crezca más rápido entre las 0 y las 6 horas día 4 cortar el cabello para que crezca más fuerte entre las 20 y las 24 horas día 5 cortar el cabello para que crezca más fuerte entre las 0 y las 24 horas día 6 cortar el cabello para que crezca más fuerte entre las 0 y las 24 horas día 7 cortar el cabello para que crezca más fuerte entre las 0 y las 24 horas día 8 depilarse entre las 3 y las 24 horas y cortar el cabello para que crezca más fuerte entre las 0 y las 2 horas día 9 depilarse entre las 0 y las 4 horas día 10 cortar el cabello para que crezca más rápido entre las 6 y las 16 horas día 26 depilarse entre las 17 y las 24 horas día 27 depilarse entre las 0 y las 23 horas día 28 cortar el cabello para que crezca más rápido entre las 0 y las 24 horas y el día 29 cortar el cabello para que crezca más rápido entre las 7 y las 13 horas y unos consejitos que nos dan pon achicoria roja en tus ensaladas para disfrutar de sus antioxidantes puedes cultivar un manzano en una maceta elige una variedad que se autopolinice y sobre el aceite de coco no lo pongas solo en tus platos utilízalo también en tu piel y en tu cabello hasta aquí el calendario lunar del mes de enero apuntaros bien las fechas vamos a hacer un repaso qué días son mejores para cortar el cabello para que crezca más rápido qué días son mejores para cortar el cabello para que crezca más fuerte y qué días son mejores para depilarse os deseo un feliz año nuevo que brindéis con mucho amor que tengamos mucha salud y nos vemos pronto hasta luego hasta luego